Muchas gracias por la pregunta, Beto. Efectivamente tengo una anécdota, porque mucha gente me juzga porque dice que soy lisuriento. Pero a veces uno no quiere hablar lisura, Beto. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, el otro día me he ido con mi compadre a un restaurante que se llama Pígalo con Rima. Un restaurante que han abierto al lado del Congreso. Le digo yo, compadre, ¿por qué no vamos a entrar a ese restaurante? Mira, es nuevo Pígalo con Rima. ¿Cómo será? Entramos. Entro con mi compadre, nos sentamos y lo llamo al mozo. ¡Mozo! ¡Mozo! El mozo no me hacía caso. Ya me estaba sacando el saco para agarrarlo a cabezazos. Mi compadre me hizo, oye, Daniel, tranquilo. Vamos a esperar que venga alguien para ver cómo se pide en este restaurante, porque Pígalo con Rima es por algo. Así que le digo, bueno, ya. Y justo entra una pareja. Y entra un señor con una chica, se sientan. Y el señor dice, Lero, lero, mesero. Y el mozo vino corriendo. Así que viene el mozo y le dice, ¿Cómo está, distinguido caballero? Soy su mozo que lo atenderá con esmero. Muchas gracias. Mire, ve, para mi prima que se llama Guillermina, le traes un ají de gallina. Y para mí que soy un animal, me traes un tamal. ¿Cómo no, distinguido caballero? Mi nombre es Omar. ¿Le traigo algo para tomar? Y le dice, sí, mire, para mi prima que es media volada, trae una piña colada. Y para mí que estoy de visita, me traes una cervecita. Como no, distinguido caballero, su mozo se lo atenderá con esmero. Y se fue. Así que le digo a mi compadre, Ah, si era la guayana acá. Ahora voy a pedir yo. Tranquilo, Daniel. Cállate, déjame, hombre, ahorita voy a pedir yo. ¡Masto! ¡Masto! Y el mozo me da en los brazos, como diciendo la rima. Ahorita te voy a lanzar la rima, espérate. Acá yo y mi compadre hemos visto todas las películas de Jace Bones. Y me dice, señores, bienvenidos. Aquí van a comer las cosas más ricas. Par de viejos maricas. Oye, carajo, a mí me traes una sopa que hierva. Mozo de mierda. Y a mi compadre, un jugo de banana para comerme la tormana. Y el mozo me dice, el jugo lo quiere con sorbete viejo rojo. No, me lo traes en vaso, bozo, carajazo. Ya, y me traes un escabeche antes que me arraje. Y para su compadre lo mismo, co*** tu madre. Congresista, yo me imagino que usted no tiene una historia como esa, ¿no? No, 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 exactamente como esa, como esa no, pero sí, en una oportunidad, prácticamente todo un coliseo, pidiéndole permiso a Lizurataz, este, me gritó, huevo, caramba. Sí, este, yo estaba jugando básquetbol por la selección de la Universidad Católica, estábamos jugando contra San Marcos, y entré muy nervioso a la cancha. Y en eso me pasan la pelota, yo corro, meto la canasta muy contento, y todo el coliseo me grita, huevo. Y yo, ¿por qué? Lo había metido en mi propio árbol. Y esa es verídica, esa es verídica. Bueno, congresista, en realidad, para nosotros, ya poniendo de lado un poco el humor, queremos agradecerle sobremanera, porque hace muchísimo tiempo queríamos tenerlo aquí en el programa. Como usted verá, siempre se limita con mucho respeto, y de verdad le agradecemos estar aquí en los 10 años del especial del humor. Por favor, muchísimas gracias por estar aquí, y su palabra, por favor. Sí, yo quiero, no quiero irme sin felicitarlos por estos 10 años, esperemos que sean muchos años más, realmente la alegría que generan en la población es algo indescriptible. Este es un programa que alegra la vida a la gente, y en ese sentido felicitarlos y que continúen con todos los éxitos. Gracias. Bueno, y yo, este, quiero cerrar esta secuencia. Muchísimas gracias, señora Buataz. No sabe la ilusión que tenía de conocerlo personalmente, y que además que usted esté presente, siendo esta una de mis caracterizaciones más celebradas por el público y más solicitadas. Y no quiero dejar de agradecerle a Beto Ortiz, que siempre está colaborando con nuestro programa. Yo también quiero felicitar a todo el elemento. Quiero felicitar a todo el talentoso elenco del especial del humor, que lleva 10 años haciendo reír a todo el país. Los que no hacemos programas de humor, y a veces hacemos humor involuntario, sin querer, admiramos y envidiamos un poquito el cariño que tiene la gente por quienes traen alegría a sus hogares, y eso es lo que ustedes todos aquí hacen. Así que, un abrazo para todos por los 10 años. Bueno, amigos, esto fue todo en Pédame Loco, con Beto Ortiz.